Con ventas por más de 51 millones de pesos culminó en Valledupar el mercado campesino. Y vine acá a comprar porque los precios me parecen muy justos y es mejor comprarle a nuestros campesinos. Aquí, si ven, se dan cuenta, llevo de todo un poquito para mi casa, para mi hogar, para mi familia. Superando la cifra de ventas del pasado mercado campesino de 46 millones de pesos, este domingo se celebró la versión decimosegunda en la plaza del barrio Primero de Mayo, hasta donde se trasladaron más de 30 productores de corregimientos como Azúcar Buena, Villa Germania, Río Seco, El Perro y veredas como La Montañita, El Palmar, Tierra Nueva, La Mesa y Sabanita. Entre los productos preferidos por los compradores que llegaron a la actividad entusiasmados por la calidad y precios ofertados, se destacaron la yuca, plátano, guineo, filo, ají, limón, malanga, ñame, aguacate, cebollín, naranja, café, cerdo, pollo, carne y pescado. En la jornada también hicieron presencia Fede Arroz, el Banco de Alimentos, el Banco Agrario, además de la Policía de Carabineros, Ejército y Policía Nacional. Muchas gracias alcalde por la oportunidad que nos brindó y por este gesto de los mercados campesinos. Si nos cumplió, nos cumplía todos los campesinos con el mercado campesino. Muchas gracias.